Hoy serán aplastados. Lo mataste de un golpe. Cuando te vi, supe que algo nuevo llegaría a este mundo. Tú eres John Carter de la Tierra. Es verdad. ¿Qué le pasó a este lugar? Un nuevo poder amenaza con destruir a nuestra ciudad. Ese no es un combate justo. Eres horrendo, pero eres maravilloso. Y le hará para nosotros. Andando. No causamos esto. Pero esta misma noche, le daremos fin. Llegué tarde una vez. No se repetirá. No. 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 No.